Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro y como siempre nos ayuda a dar pasos en nuestra vida cristiana. Hoy estamos iniciando el mes de junio, el mes que le dedicamos también al sagrado corazón de Jesús. Les invito a todos, queridos amigos, queridos hermanos, a que vayamos abriéndonos al amor misericordioso del Señor. Y hoy la palabra del Señor nos viene desde los hechos de los apóstoles. Estamos en el capítulo 20, del 28 al 38. Y así nos dice la palabra del Señor. Pablo decía a los sacerdotes de la iglesia de Éfeso, velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios que él adquirió al precio de su propia sangre. Queridos hermanos, esto es lo primero que el Señor pide a quienes están al frente siempre de una comunidad. No solamente la iglesia como tal, ciertamente que aquí le está hablando a los pastores, a los sacerdotes, a los que tienen que guiar al pueblo, al rebaño. Dice el Señor justamente a los que están al frente de la comunidad. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Siempre vamos a tener personas que crean y traen cizaña en el grupo, en el rebaño, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Por eso el Señor nos advierte, estén muy atentos, dice, porque se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.